Hola mis unicornios, ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo las compritas que hice en Julian Y les voy a mostrar algunas cositas que compré No son muchas, pero sí les quiero mostrar algo que compré allá Así que déjenles muestro Y les quiero mostrar que compré estos stickers Este es de Golden State, California También este que dice Julian Me gustó mucho el color También me compré un cuarzo rosa Así de este, así está El cuarzo, que se enfoque el cuarzo Ahí está, el cuarzo rosa Me gustó mucho También me compré una gorra de Julian De blanco con negro, que dice Julian California 1870 También me compré preservas Este es de fresa y este es de durazno Y también compré unos dulces Estos de pasas con chocolate negro Estos que son dulces lemon traps Dulces duritos Y también me compré esto Tenía tiempo que no comía de estos Este Que son aciditos Y este para mi sobrina Una de mis sobrinas Mis unicornios, espero que les haya gustado Estas compritas que realicé Nos vemos el próximo viernes Con video nuevo Tata Tata